consigue gratis está a la delta exclusiva que sólo sucede esa temporada y además cambia con tu rank o estamos de vuelta en esta situación ahora cuando sucede como sucede que es el premio ya lo vamos a mostrar pero primero como cuando en cuatro días de hecho ustedes pueden ir a fijarse en la pestaña de compite así como si viendo yo ahí van a ver ustedes todas las diferentes competencias vaya que hay respectivas porque hay tantas diferentes preguntaron ustedes porque se puede jugar en solitario en dos en escuadrón se puede jugar se tiene que jugar según el rango si yo estoy por ejemplo en oro ustedes tienen que jugar en el bueno tienen que jugar en el respectivo rango que están yo tendría que jugar en oro por ejemplo de hecho voy a fijarme en qué rango está exactamente esto voy a poner de cero construcción si además que puede jugar cero construcción o val royal normal cosas importantes entonces voy a poner aquí este solitario cero construcción estoy en oro 3 como pueden ver si subiera más allá de oro 3 tendría que ser otro rango pero bueno hagamos el ejemplo con oro entonces quiero jugar en solitario cero construcción oro ok entonces tendría aquí esto es en solitario mundo clasificatorio esto no dice cero construcción cero construcción en solitario platino ahí dice entre paréntesis en el el platino sería lo que tendría que jugar si paso de oro 3 por si acaso plata oro cero construcción solitario oro es lo que yo tengo que jugar el 11 de enero si no me creo que la fecha 12 12 de enero sería la fecha y de hecho si vemos aquí los detalles del evento y le vamos a premios y recompensas van a dar cuenta que dice raro sombrilla de la sociedad planeador este paraguas está la delta es una de esas cosas que sólo se consigue de esta manera pero hay varias oportunidades todos los fines de semana siguientes creo 2 del 2 del 24 1 del 3 o hay hay un fin de semana especial cada mes no dije nada olvídelo así que el 12 de enero el 2 de febrero y el primero de marzo tienen oportunidades para conseguir esto en los diferentes formatos si no lo consiguieron en uno pueden probar en el otro lo que sea como sea ahora qué tanto hay que hacer para ganar realmente no es tanto es como la vez pasada que tuvimos esta misma situación en la en la temporada oji lo que tiene que hacer es 75 puntos y es bastante sencillo tienen un montón de chances tienen una buena cantidad de ahí es bastante fácil no crean que tienen que trabajar demasiado no si les interesa lo pueden conseguir van a tener que jugar como unas cuatro partidas o algo por el estilo dependiendo de que también o más les vaya pero tienen muchas partidas extra como para jugar también así que no es ningún estrés vean que de hecho esas desde las 7 pm en mi de mi hora por lo menos hasta las 11 así que tienen un montón de tiempo para poder jugar sin ningún problema pero bueno entonces como es el premio específicamente que estamos mencionando pues bueno vamos a verlo aquí en formato y es la versión de bronce del premio la versión de plata del premio la versión de oro del premio que es la que tendría yo o como se vería para mí inicialmente aunque hay una cosa que les tengo que decir esta vez la versión de platino del premio la versión de diamante del premio muy bien gracias la versión de élite del premio la versión campeón es como se llama esto sí ok champion y un río lo que son los diferentes rangos ahora esto es la cosa esta vez parece y digo parece porque yo voy a entrar lo puedo comprar todavía pero escuchado de los de crecieron más que en esta ocasión uno le puede elegir el estilo que quiere decir digamos que yo estoy en oro como les dije entonces yo estaría viendo yo tendría la que el chance de elegir en mí en mi paraguas el estilo oro el estilo plata y el estilo bronce es algo que cambiaron esta ocasión aparentemente aparentemente así que vamos a tener chance de si ustedes por ejemplo llegan hasta un real dentro de esta premisa ustedes tendrían el chance de jugar verla en un real verla en champion en élite en diamond en platino en gold en silver en todo el rollo diferentes así que eso está bastante cool eso hace que hay sea más interesante traijardear un poquito para subir de nivel en términos del ya del rango que no tenga y ustedes obviamente pueden ver su respectivo rango si vienen aquí al juego y entran en su respectivo rango lo que va a mostrar es el rango más alto porque vean que yo tengo oro 3 bueno aquí aquí tengo oro 3 en cero construcción pero si yo me voy a competitivo de battle royal aquí rank battle royal vamos a ver que aquí tengo plata a ni siquiera jugado aquí así que no tengo un rango definido ahorita tengo que tener como bronce o plata a lo sumo así que es el rango más alto que ustedes tengan en forma irregular en el bar royal el rango más alto es lo que se va a reflejar en ese paraguas igual que pasa con lo que sería en la mochila pero en este caso el paraguas tiene el extra de poder elegir estilos afortunadamente en esta ocasión así con él tiene paraguas gratis en unos días prepárense nos contó con más por ese episodio y en la próxima bye bye y